Trucos de Mobile Legends en un minuto, parte 7. El día de hoy te voy a enseñar a cómo puedes sacar de la torre a tus enemigos utilizando a Chou. Lo primero que tú tienes que hacer es fijar a tu enemigo. Después de eso activas parpadeo, te vas a su espaldita, lo pateas con su ulti, después activas otra vez tu ulti para acercarte, lo pegas, lejanas los pelos y listo. Ya te lo bajaste y también lo sacaste de la torre.